¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué podemos hacer el viernes, el sábado, el fin de semana? ¡Suscríbete al canal! 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 hablando. No va a gusto ese ejercicio, pero tenemos que hacer. Entonces el Señor Jesús trajo, vino con una visión. Él es, dice la palabra, o entendemos eso mediante la Biblia, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Él nació de una mujer, María. Él caminó en esta tierra, tuvo carne y hueso como nosotros. Sudó, lloró, se cansó, se alegró, todo lo que nosotros podemos hacer. Y Él vino con una misión. Es una necesidad humana básica, el que podamos movernos con una visión, con metas. Dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ella estuviera ardiendo, dice en Lucas 12, el Señor Jesús. Lucas 12, 49 dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ella estuviera ardiendo. Ahora, Jesús fue movido por una visión que Él comparó con el fuego. ¿Cuál era ese fuego que Él vino a encender? Este fuego, esta visión, era el reino de Dios. El reino de Dios. Él vino a instalar un reino en la tierra. El reino de Dios. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, si tienen su Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Es, arranca su ministerio. Cuenta la Biblia que ahí Él arranca su ministerio, ¿verdad? Pasamos por el bautismo de Juan, pasamos por el desierto donde fue tentado y después en el capítulo 4 ya Él está preparado como para iniciar el ministerio en esta tierra. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quería Jesús? ¿A qué apuntaba? A la transformación del mundo y todo lo que hay en Él. A eso apuntaba. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿mueve esta visión a la iglesia? Vamos a ver más adelante que Él, Dios, cómo quiere trabajar, es con nosotros. Esa es la forma en que Él quiere trabajar. Nosotros somos, hoy por hoy, las manos y los pies de Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, Él vino a iniciar una transformación. ¿Sí? Entonces, ¿la iglesia se mueve en esa visión? El material dice que podemos dividir en dos grupos. De acuerdo a la visión que tenemos del reino de Dios, se puede dividir la iglesia en dos grupos. Vamos a ver cuáles son. El primer grupo percibe el reino de Dios como algo místico, invisible o celestial. Esos cristianos aseguran que Jesucristo es el Señor de todo, pero que su reino no se percibe ahora en la tierra porque está reservado para el tiempo futuro. ¿Cuándo? Él regrese. ¿Se entiende? Hay un pensamiento, ¿verdad? que dice que todo es místico, invisible y celestial. Que Jesús es dueño de todo, pero que todavía no estamos viendo esa transformación. Porque eso tenemos que esperar hasta que Él regrese. Pero hay otro grupo que, por el contrario, cree que el reino de Dios marca la diferencia aquí y ahora. El reino de Dios marca la diferencia aquí y ahora. Aunque tiende a ser dominado por activistas políticos, por activistas sociales que intentan establecer el reino de Dios en la tierra por medios y métodos humanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Dos extremos. Un extremo que dice que todo es místico, un extremo que dice que todo es invisible, que si bien Dios es espíritu, entonces de esa forma es la que tenemos que movernos. Pero otro extremo dice que nosotros tenemos que activar. Actívate se llama nuestro ministerio, ¿verdad? Tenemos que activar. Tenemos que impulsar el desarrollo económico. Tenemos que impulsar la ayuda social. Tenemos que impulsar el cambio de mentalidad. Darle oportunidad a la gente que hoy por hoy no está teniendo esa oportunidad a que estudie, a que trabaje, a que se desarrolle. Y dentro de esas personas, muchos, nos volvemos activistas políticos. Porque estamos en un extremo y dejamos de lado la reflexión, la oración, el tiempo con Dios y creemos que eso no es necesario. Y nos vamos hacia el extremo del activismo. Y en el activismo, muchos somos tentados a seguir trabajando porque creemos que es lo correcto. Entonces entendemos que un lugar, un escaño, un puesto en el Estado y desde ahí trabajar está bien. Y dejamos de lado ese llamado que el Señor nos dio en un primer momento. Pero ambos puntos de vista no están completos nomás. Pero ambos tienen razón en la forma en que se trabaja. ¿Se entiende? Los dos puntos albergan un entendimiento incompleto de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es, sin discusión alguna, el concepto más profundo, poderoso y unificador de la historia. Una comprensión bíblica del reino de Dios explica la realidad de la muerte, la realidad del mal, la injusticia y la corrupción que hay en el mundo. Al tiempo que afirma la realidad de un Dios amoroso, omnipotente, que entra a la historia y la transforma. ¿Verdad? Es lo que hace el Señor. Entra a la historia. Dios con nosotros. Es uno de los nombres de Jesús. Dios con nosotros. En este lugar. Entra a la historia. Transforma nuestros pensamientos a partir de él. Ahora, transforma primero a la persona. Después, transforma a la familia. Después, la iglesia. La nación. Es como trabaja. Entonces, es importante lo que estamos escuchando. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Estamos hablando mucho del reino, pero ¿qué es? La noción del reino de Dios es una de las más confusas, controvertidas y malentendida de la Biblia. El reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice, algunos se han lanzado a violentas revoluciones en nombre del establecimiento del reino de Dios. Por la historia sabemos, ¿verdad? Las cruzadas, los templarios, las diferentes batallas, guerras que hubo para ganar un territorio. Un territorio. ¿Verdad? Que era cristiano. O era católico. O era de Dios. O era judío. Entonces, peleamos por territorios. Peleamos por pensamientos. Tratamos. Tratamos de imponer. Y no estoy hablando solo del cristianismo. De imponer la religión. ¿Verdad? Se ve eso en la historia. Cuántas muertes, cuántas guerras hubo. Pero ese es un entendimiento, no es correcto ese entendimiento. Otros han intentado elaborados planes de ingeniería social y redistribución de la riqueza en nombre del avance del reino. También. En la paz. ¿Verdad? Ya no estoy hablando de guerra. No estoy hablando de peleas. Pero sí. Planes. Nos sentamos a hacer planes de cómo redistribuir la riqueza. La tierra. Darle oportunidad a la gente que trabaje. que se sienta bien. Que se desarrolle. ¿Verdad? Hay países que hoy por hoy siguen viviendo en esa abundancia porque entendieron que esta era la forma. Es un hecho indiscutible que el reino de Dios fue el tema central de las enseñanzas de Jesús. La frase reino de Dios o reino de los cielos aparece, dice el material, por lo menos 98 veces en el Nuevo Testamento. Entonces entendemos que sí era importante. ¿Verdad? Vamos un poco a Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. 9 y 10 vamos a leer. Es la oración que el Señor nos enseñó. Ustedes deben orar así, dice. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué diferencia hay entre el cielo y la tierra? ¿Por qué el cielo es celestial y la tierra no? Son preguntas que se hace el material. En el cielo, la voluntad de Dios es completamente obedecida, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Que en el cielo, la voluntad de Dios es completamente obedecida por sus habitantes. Por quienes están ahí. Como consecuencia de ello, el cielo es un lugar perfecto. Por el contrario, la voluntad de Dios no es completamente obedecida en la tierra. Por eso el Señor oraba así. La Biblia enseña que Adán y Eva escogieron romper su relación con Dios. ¿Verdad? Eso aprendemos en la lectura de la palabra desde el capítulo 3 de Génesis. ¿Verdad? Capítulo 1 y 2 era todo perfecto. Y era bueno lo que el Señor hizo. Y muy bueno. El ser humano. Pero el capítulo 3. En el capítulo 3 viene la caída. Y ahí cambió el panorama. El efecto resultante es que la gente se revela contra la sabia voluntad e intención de Dios. Eso es lo que pasa en la tierra. A diferencia de lo que hay en el cielo. Nos revelamos en contra de la sabia voluntad de Dios. De la perfecta voluntad de Dios. Y de su intención. Génesis 6 capítulo 5 dice. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Es así una foto, una muestra de lo que pasaba desde el capítulo 3 y ahí nomás, capítulo 6. ¿Hasta qué punto llegó la rebelión en contra de los pensamientos, las intenciones de Dios? Y esto sigue. Romanos 3, 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces vemos el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, como el apóstol Pablo explica. Nuestras vidas, familias, sociedades e incluso el medio ambiente gimen por las consecuencias que acarrea esta rebelión. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sentimos eso. La maldad en el mundo, la inseguridad, el pecado, la tristeza, la dependencia, el abandono, la envidia, las guerras, el orgullo. Todo eso es rebelarse contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que pudimos ver en Mateo 6, 9, 10? ¿Qué leímos? Se indica que hay una conexión entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la venida de su reino. ¿Qué quiere decir esto? Indica que el reino de Dios está donde se cumple su voluntad. Eso es lo que podemos entender, ¿verdad? El reino de Dios está donde se cumple la voluntad de Dios. Esta sería una definición concisa de lo que es reino. Eso queríamos saber, ¿verdad? Reino de Dios. Bueno, su reino existe donde quiera que se cumple su voluntad. A partir de esta definición podemos formular tres preguntas. A partir de esto que estamos viendo podemos formular tres preguntas para ir entendiendo mejor de lo que estamos hablando del reino. ¿Sí? ¿Qué es un reino? ¿Qué es? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde tiene que cumplirse la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué es un reino? Todo reino consta de cuatro componentes universales. Por lo menos de cuatro componentes universales consta un reino. Hace poco falleció la reina Isabel, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y ahí de repente escuchamos un poco más de lo que es el Reino Unido, ¿verdad? Que está compuesto por Gran Bretaña, tres países y Irlanda del Norte, ¿verdad? Entonces, dice que el reino está compuesto, o sea, tiene un rey, un rey que reina, sí o sí, ¿verdad? Es lógico, tiene que tener un rey, unos súbditos o ciudadanos sobre los cuales reina, ¿verdad? Unas leyes y un gobierno que las administra. Y por último, un dominio o territorio sobre el cual ejerce su potestad. Entonces, un rey, súbditos, la ley y el territorio donde ejerce su dominio o su voluntad. El reino de Dios no carece de estos componentes, no carece, tiene, cumple con estos requisitos. Dios es el soberano y Cristo es el rey. Los ángeles y todos los que aceptan el reinado de Jesús mediante el arrepentimiento, la fe y la obediencia a la voluntad de Dios son sus súbditos, ¿verdad? Los ángeles, primeramente. Y después todos nosotros que aceptamos el señorío de Cristo, de eso habló el pastor el domingo pasado, el señorío de Cristo, el reino. Aceptamos ser súbditos, esclavos, ciudadanos de ese reino, bajo la autoridad y la potestad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, sus leyes y ordenanzas reveladas, constituye el corpus o la constitución de gobierno, ¿verdad? Acá, la Biblia. El ámbito del reino de Dios abarca todo elemento creado que se somete a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para la humanidad ha sido revelada en distintos niveles. Ahora vamos a ver un poco la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablamos del reino, ahora la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue revelada en varias formas. Una de ellas es la revelación general, ¿verdad? Ya escucharon de eso, la revelación general que se da, ¿cómo? Con las cosas creadas, con todo lo creado. También con la conciencia y la razón. Algo, en la historia también podemos ver, diferentes tipos de civilizaciones, pueblos, ellos tenían que adorar, buscar un ser superior, porque es algo que tenemos intrínsecamente dentro nuestro. Está acá. Y la razón y la conciencia también hace que nosotros no podamos hacer todo el mal que podemos hacer. Entonces, por eso vemos naciones, vemos reinos, bueno, antes, ¿verdad? Donde se trataba por todos los medios de que pueda haber paz, desarrollo, ¿entienden? Eso es por lo que el Señor puso en nosotros. Imagen y semejanza de Él. Y también por las cosas creadas. Es imposible ver toda la perfección, toda la maravilla de lo que podemos ver, el firmamento, la naturaleza, todo, y no entender de que tiene que haber un ser superior y perfecto que haya hecho todo. Si no entendemos eso, es porque nos estamos revelando nomás en contra de Dios. Entonces, esa es la revelación general. En segundo lugar, Dios reveló sobrenaturalmente su voluntad en la historia. ¿Cómo? A través de su escritura. ¿Verdad? Ahí estamos entrando ya a la revelación especial. La revelación especial es la escritura por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de las personas que escribieron su palabra. En distintas épocas. Dios se reveló. Acá tenemos, acá podemos conocerle a Dios de la manera que Él quiere. Y todo lo que tenemos que saber del Señor está acá. Y todo lo que tenemos que saber de nosotros está acá. Y cómo tenemos que desenvolvernos está acá. Todo. ¿Querés saber más que esto? Es orgullo. Es vanidad. Pero también dentro de la revelación especial está Jesucristo. Él vino. Hace dos mil y pico de años vino a esta tierra. ¿Verdad? Así como estábamos cuando empezábamos la prédica. Estábamos hablando de eso. Él vino. Caminó con nosotros. Él cumplió con la voluntad de Dios, del Padre. Él vino y caminó y su camino fue perfecto. Cumplió con todo. Dio su vida en rescate por la nuestra. Entonces, al verle a Jesús, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? La revelación por ilustración de quién es Dios. Él decía eso, ¿verdad? ¿Me ven a mí? Le vieron al Padre. Revelación especial en Jesús. Pero después, también, Él prometió la venida de quién? Del Espíritu Santo que hasta hoy opera. Entonces, también hay revelación ahí. El Espíritu Santo es el que te trae, el que te lleva al arrepentimiento, al conocimiento de Dios, a su revelación, a tomar decisiones, aunque en nuestra carne no sean las que nos gusta, a tomar esas decisiones, porque son las que nos convienen. Entonces, hay una revelación permanente del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreo 1.3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Juan 14.26, lo que les hablé, ¿verdad? El Señor Jesucristo decía, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Le decía a sus apóstoles. La voluntad de Dios debe cumplirse y sus leyes deben ser obedecidas en todos los niveles de la tierra. Ahora, así como es en el cielo, Dios desea eso porque nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Esa es la intención de Dios. El reino de Dios refleja su plan original para la tierra y todos sus habitantes. La pecaminosidad humana interrumpió ese plan. Lo que estábamos hablando, lo que pasó en el Edén, interrumpió ese plan perfecto que el Señor tenía con nosotros. Ahora, Dios llama a su pueblo a hacer una expresión presente de ese futuro reino de Cristo el Rey. Dios nos llama a nosotros, a su pueblo a hacer esa expresión hoy. ¿Cómo? Procurando entender y obedecer su voluntad y enseñando a otros que hagan lo mismo. Esa es nuestra tarea. Procurar entender y obedecer su voluntad. ¿Cómo? Mediante la relación con Dios, en oración, en reflexión, pasar tiempo con Él, el estudio de la palabra y que Él sea, el Espíritu Santo sea, así como dice su palabra, el que nos revele, el que nos enseñe, el que nos aliente, el que nos mueva. necesitamos de Él. Estamos en un mundo donde al salir de acá ya hay luchas y traemos esas luchas en el corazón también porque no somos perfectos. Entonces, necesitamos entender lo que Él tiene para nosotros y obedecer. Vamos a hablar de eso más adelante. Obedecer es fundamental y enseñar a otros. Enseñar a otros. Así el Señor quiso trabajar en en Mateo. Sí, en Mateo 4, lo que estábamos leyendo. ¿Verdad? Él inicia su ministerio y dice, bueno, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y después, en los siguientes versículos va contando, va narrando la Biblia cómo Él le elige, va eligiendo a sus apóstoles, ¿verdad? Pedro, Jacobo, Juan, estaban ahí pescando y Él les dice, los haré pescadores de hombres y dejaron sus redes y los siguieron. Es lo que nos dice a nosotros, súbditos del reino. Sigue trabajando de la misma forma. estamos llamados a enseñar del reino de Dios a otras personas. En la medida en que obedezco la voluntad de Dios, su reino viene a mi vida. El requisito fundamental para ser parte del reino es la completa sumisión al rey. La naturaleza radical de este reino es tal que estamos llamados a guardar como el tesoro más preciado el reino y a buscarlo en primer lugar sobre todas las otras cosas. Eso dice en Mateo capítulo 13 versículo 44 y Mateo 6 versículo 33. El establecimiento del reino es la razón de nuestra existencia. El reino de Dios es la respuesta total de Dios a las necesidades totales del hombre. y solamente estas respuestas a nuestras necesidades totales vienen de la iglesia, vienen de su iglesia. No vienen de organizaciones seculares que pueden buscar el desarrollo comunitario, que pueden buscar el desarrollo de los pueblos, que pueden buscar que las personas salgan de la pobreza, pero no le dan un elemento fundamental del que estamos hablando acá, que es el conocerle a Jesucristo, aceptarle como Señor y Salvador y que tengamos de nuevo esa relación que habíamos perdido con Él. Por eso es que es fundamental la labor del cristiano, de la iglesia. Pero ¿cómo estamos con ese llamado? Lastimosamente ya está corriendo el tiempo, no voy a poder desarrollar todo el material, pero de esto quiero hablar con ustedes. ¿Cómo estamos con ese llamado? ¿Quiénes son nuevos? ¿Quiénes están viniendo por primera vez? ¿Hay alguien que viene por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos. Pero hay otros que ya están, ¿verdad? este llamado de extender el reino de Dios es para todos quienes somos parte del reino. Fundamental, el primer paso es aceptar el señorío de ese rey, Cristo. Y después, en la medida en que vayamos caminando, en las revelaciones que Él nos da, en la palabra, en el conocimiento, entonces vamos a ir entendiendo cuál es el momento y el llamado que tenés. Es fundamental que entendamos eso. Ahora, tenemos que ser movidos, por ejemplo, por la compasión. Tenemos que desarrollar esa característica del cristiano, compasión. compasión no es solamente decir, sentir pena por algo que ves. Compasión es llevar una acción sobre eso que ves. Entonces, la compasión es fundamental. dice un compromiso proactivo de obediencia y de acciones prácticas. Eso es. Esa tiene que ser la respuesta a lo que vemos en compasión. Proactivos en obediencia y en acciones prácticas. también otra característica es el servicio a los demás. Si sos cristiano y estás caminando ya hace un tiempo, es imposible que no hayas sentido ese llamado. Pero hay un tiempo, hay un tiempo en el que es vertical la cosa. Vos y Dios, Dios y vos. Te vas conociéndole, vas viendo las maravillas que Él puede hacer en tu vida, todo, todo. Es una conexión directa con Él. Pero en algún momento tiene que ser la conexión horizontal. Eso dice el mandamiento. Al Señor Jesucristo le preguntaron ¿Cuál es el primero, el más importante? Amará al Señor tu Dios con toda tu mente, tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo, no es menos importante, decía Él, es a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el cristiano sí o sí va a recibir ese llamado de servicio. Ahora, hay formas. En Mateo 25, Mateo capítulo 25, desde el versículo 14, habla de la parábola de los talentos. ¿Verdad? Pueden leer en sus casas, ya no tenemos el tiempo para leer, pero voy a explicar un poquitito de qué se trata. ¿Por qué es tan importante porque ahí vemos obediencia? ¿Verdad? Dice que un señor salió de viaje, tenía una hacienda, salió de viaje y les dejó a sus siervos, a uno le dejó cinco talentos, a otro dos y al tercero un talento, de acuerdo a sus capacidades, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Y después de un tiempo volvió. Entonces, el que recibió cinco talentos se presenta a él y le dice correcto, señor, tú me diste cinco talentos y yo hice esto con ellos, te devuelvo acá diez talentos. El segundo hizo lo mismo y le dijo me diste dos, trabajé, hice prosperar esto que tú me diste y acá están cuatro talentos. y el y el que tenía uno le dice tuve miedo, cabé un pozo y escondí ahí el talento que me diste. A los dos primeros el Señor les dice buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. todo lo que hablamos si se te quedó algo porque sabemos que es así el 10% de lo que uno puede estar hablando en una charla es lo que se te queda que se te quede esto. Pensá analizá reflexioná cuál es el talento que Dios te dio. Todos tenemos talento por lo menos uno. ¿Cuál es ese talento que tenés? ya en la visión que el Señor puso en vos tenés presente ese talento porque va a llegar el momento va a llegar el día en que todos vamos a estar frente a Él y no vamos a poder mentir. ¿Qué te dio? El don de servicio compasión el don de generar riquezas el don de escuchar el don de la palabra el don de enseñar el don de la compañía el don de la paz de ser un pacificador en los lugares donde se necesita no tengas miedo con Dios todo es posible es simplemente caminar con Él en obediencia y en fidelidad obediencia y fidelidad es lo que el Señor nos pide y Él se va a encargar de desarrollar esos talentos que ya nos dio que si hoy decís no lo tengo es porque simplemente no los estás desarrollando pero en la oración en la palabra en el día a día con Dios Él te va a ir mostrando cuáles son esos talentos estamos haciendo nosotros el curso de actívate ¿verdad? estamos hace cuatro sábados empezamos con el entrenamiento y nosotros en familia venimos para servir mi esposa mi hijo de 17 años y el menor de 12 ¿verdad? hicimos un compromiso y venimos todos para servir los sábados a las 8 de la mañana estamos acá preparamos todo lo que va a ser el taller y viene la gente a instruirse y mi hijo de 12 años el sábado pasado se levantó y le dijo a su mamá mamá no quiero irme estoy caigüe estoy desalentado y le dijo a su mamá no levantá y nos vamos porque vos tenés un compromiso ¿te acordás? sí y saben que él hace va llegando la gente y él tiene una bolsita de caramelos de café y le da a la gente que va llegando ese es su trabajo pero él sintió en algún momento que lo que estaba haciendo es poco no se va a sentir su ausencia entonces prefirió quedarse a dormir pero no la mamá le convenció y vinimos y me o sea con todo eso en el auto cuando estábamos llegando ¿verdad? y entonces utilizamos esa situación para que el Señor nos hable ¿qué es lo que le enseñamos? ¿qué es lo que el Señor quiere decirte? que seas fiel que cumplas con el trato a pesar de que tengas que estar entregando un caramelo hoy porque él no ve él no ve eso que vos estás haciendo como para medir tu fidelidad y tu obediencia entonces podés decir no es poco lo que yo hago le doy caramelo a la gente pero el Señor está midiendo tu obediencia tu fidelidad cómo estás caminando con él ese es el primer talento que estás usando seguramente verle a la gente y sonreír con él a las ocho y media de la mañana un sábado donde podés quedarte a dormir viene la gente y le recibís y te reís con él y le decís bienvenido bendecida jornada fuerza no es poco lo que podemos hacer si tenemos si le tenemos a Dios Esteban y esto ya les dejo a ustedes para que lean Esteban capítulo 6 y 7 refleja lo que es obediencia lo que es relación con Dios y con los demás y lo que es caminar como para agradarle a Dios él fue elegido hubo una situación en la iglesia donde la iglesia iba creciendo la iglesia primitiva iba creciendo y bueno somos todos imperfectos ahora en la iglesia somos seres humanos y ya empezó a haber rumores que las viudas de los griegos recibían menos atención que la de los judíos y se generó una situación ahí se levantó una fortaleza y hubo pelea y él fue uno de los elegidos entre siete pero él fue uno de ellos y dijeron los apóstoles elijan a personas hermanos de aquí que estén llenos del Espíritu Santo una característica de la obediencia una característica de caminar en ese camino que el Señor te pone es si estás lleno o buscando la mano y que el Espíritu Santo te hable él fue elegido no sé cuánto tiempo caminó no fue apóstol no fue el que estuvo ahí en la primera plana pero fue el primer mártir de la iglesia él tenía que solamente administrar los alimentos y la comida podemos creer que era solamente eso y para hacer eso tiene que tener la llenura del Espíritu Santo te podrías preguntar pero no él hacía prodigios y señales entre el pueblo dice la palabra de Dios porque era lleno del Espíritu Santo y estoy seguro que él tenía fidelidad y obediencia que es lo que nosotros tenemos que mostrar como cristianos y el Señor te va a dar la oportunidad de que lo glorifiques a él no lo que puedas hacer acá lo que queda acá no sirve él murió glorificando glorificándole a su Señor la fidelidad la fidelidad en su máxima expresión eso es lo que el Señor nos pide este es un tiempo en el que quiero terminar con la oración yo sé que hay gente que sintió ese llamado yo sé que hay gente que en algún momento habrá dicho lo que dijo mi hijo ¿verdad? no sé que tengo para dar tenés hace falta que el Señor te instruya hace falta que la iglesia porque tenemos los mecanismos también vengas a practicar en el lugar donde tengas que estar dentro de la iglesia fuera de la iglesia pero tenemos que hacerlo porque el reino de Dios no se desarrolla solamente acá se desarrolla en la familia se desarrolla en el lugar donde trabajas se desarrolla en la universidad en la escuela en el colegio se desarrolla donde vos estás amén podemos levantarnos ponernos de pie y orar Señor entiendo entiendo Señor que salimos salimos alentados pero a la vez desafiados y yo te doy gracias Señor te doy gracias por este tiempo por estas palabras que nos das te pido Señor Señor que toques hables en lo profundo del corazón a las personas que sintieron ese llamado quita esa mentira Señor que viene del diablo mismo que viene de nuestra propia incapacidad quita esa mentira Señor de que no servimos de que no tenemos ningún solo talento que podamos desarrollar cambia por la verdad que tienes para cada uno de nosotros que es tu Espíritu Santo que todo lo puede en nosotros hoy Señor me pongo de acuerdo contigo decirle me pongo de acuerdo contigo y te pido perdón Señor si no no caminaba ya en el camino que me estabas ofreciendo pero entiendo que eres un Dios de oportunidades un Dios que hoy me está llamando y dejo de lado dejo atrás Señor todo lo que no hice y miro adelante y te pido Señor que me des esa visión que yo pueda ver donde voy a estar de aquí a 5 años a 10 años y mientras tanto alienta mi corazón Señor yo me comprometo a buscarte a buscar la sabiduría que viene de tu Espíritu a buscar la sabiduría que viene de tu Escritura de tu Palabra yo me comprometo Señor a desarrollar esos dones que me diste eso es lo que puedo hacer lo imposible viene de ti y descanso en eso Señor sabiendo que eres un Dios de gracia Padre Santo pongo delante de ti de nuevo todos mis pensamientos y mis intenciones y te doy gracias por este tiempo Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús